como pueden ver en el título lo primero que vamos a hacer el día de hoy es darle vuelta a la isla queremos conocer del otro lado de la isla así que lo primero que hicimos fue alquilar una mulita vos la alquilas a la mulita y la puedes usar todo todo el día así que bueno aprovechamos un montón del día que estaba espectacular hacía como 28 grados más o menos y bueno lo primero que hicimos fue bueno tratar de pasar un poco ir mirando porque no conocíamos y paramos acá en este lugar que es el hoyo soplador es un lugar muy turístico y bueno acá en este lugar me gustó un montón porque no sólo bueno estaba estado del hoyo soplador sino que también vendían un montón de cosas hermosas había un montón de artesanías y como nosotros tenemos que llevar muchos regalitos queríamos ver y chusmear un poquito y lo que hicimos fue comprar como por ejemplo no sé imanes pulseritas llaveros y todas esas cosas ahí le voy a ir mostrando era todo hermoso en forma de tortuguita de ojo titas y todos decían san andrés isla colombia así que bueno lo que hicimos fue llevar un poco de cada cosa para no repetir regalito y bueno yo quedé encantada de este lugar me gustó un montón había un montón de sombreros que están espectaculares me arrepiento un montón de no haber comprado como pueden ver la ropa acá es también muy linda los colores es muy colombia muy bonito bueno bolsos de todo había y yo quedé enamorada de los sombreros y bueno arrepentida de no haber comprado uno pero bueno no importa bueno había pulseritas las pulseras también están muy lindas lapiceras bueno de todo de todo un poco un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a darle la vuelta a la isla San Andrés. Alquilamos esto que es una mulita. Ya estuvimos conociendo bastantes lugares. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora... Vamos a ir a donde está el hoyo soplador. Bueno, donde está la piscinita. Hay muchos lugares más que es muy lindo. Está bueno porque podemos darle vuelta a la isla y podemos ver otro lado. Porque nosotros estábamos en el centro y nos salíamos mucho de ahí. Así que bueno, decidimos alquilar esto. Y poder disfrutar un poco más de la isla. Y todo el mundo acá utiliza este tipo de vehículos. Que son las mulitas. Bueno, alquilamos lo tenemos todo el día. Lo alquilamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Podés ir y volver a hacer las compras. Todo lo que vos quieras en esto. Porque bueno, es una experiencia muy linda. Y bueno, vamos a ver y conocer todo lo que es San Andrés. Le voy a mostrar en el video el hoyo soplador. Y bueno, muchos lugares más. Ahora vamos a parar acá un ratito. Vamos a parar a tomar algo. Una cervecita, unos mates. No sabemos todavía. Porque salimos con ganas de probar cosas de acá. Así que seguramente vamos a estar comiendo comida típica de Colombia. Hay muchos puestos. Caminadas y hay puestos. Caminadas y hay puestos. Así que no conocemos. Y vamos a ver, vamos a probar comidita de acá. Y bueno, nada. Ahora les voy a mostrar lo que es la mulita. Que es muy muy bonita. Bueno, antes de continuar. Estamos haciendo una parada técnica. De una cerveza. Bueno, vamos a ver. Vamos a buscar comida. Vamos a probar cositas de acá. Ahora les voy a mostrar dónde estamos sentaditos. Bueno, ahí esa es la nuestra. Ese de ahí es nuestro carrito. Está súper súper lindo. Es cómodo, grande. Es para cuatro personas. Para seis. No sé, va a entrar un montón. Pero bueno, nosotros lo alquilamos para nosotros dos. Lo alquilamos en el lugar donde estamos hospedados. Por eso está muy muy bonito. Y bueno, nos sentamos un ratito acá. Vamos a estar un ratito acá. Tomando algo. Y después continuamos. Hola. Hola. ¿Qué pensás de San Andrés? Es lo más lindo que vino a mis ojos. Después de vos, obviamente. Bueno, compramos otra cerveza para tomar. Y compramos unos chitos de acá. Que se llaman boliqueso. Creo que son chisitos. Sí, porque son de la marca Chitos. Acá suelen ser como medio picantes las cositas. Así que no sé. Ayer compramos una que me hizo doler la panza. Pero bueno, estos son más comunes me parece. Y bueno, nos vamos. Vamos a seguir paseando. Bueno, ahora paramos acá un ratito. No sé, capaz que tomamos unos mates acá. Que está muy pero muy lindo. Vamos a ver. Es una playita. Creo que no se puede meter. No nos podemos meter acá. Pero está muy muy bonita. Miren lo que es. Está hermosa, hermosa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, paramos un ratito acá en un parador hermoso, hermoso. Vamos a comer algo. Tenemos hambre, así que vamos a comer algo. Vamos a tomar algo. No saben lo lindo que es acá. Ahora les voy a grabar. Es muy pero muy bonito el lugar. Hay un lugar ahí abajo para... Bueno, nosotros necesitamos acá arriba. Hay más arriba y abajo un lugar como para pasar el día. Y bueno, nosotros ahora vamos a bajar. A sacarnos unas fotitos. Algo porque es muy muy lindo. Así que, bueno, vamos a comer algo. Pedimos, yo pedí pez. Y luego, no sé lo que pido. Calamar, me parece. Algo así. Y vienen unos platos con arroz y todo eso. Así que, bueno, vamos a comer acá. Y después seguir paseando. Y después, ya que van a comer acá. No, 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 ya. Miren, miren qué bonito que está ese lugar donde hay hamacas paraguayas. Está muy muy lindo, como para descansar, está muy bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!